Si estás viendo este vídeo quiero que le prestes atención a ese botón de suscribirse y es muy importante ya que al tener pocos suscriptores nuestro canal no califica para recibir patrocinadores de muchos dispositivos y otras cosas que quisiéramos regalarles a ustedes nuestra audiencia que nos siguen y ven nuestros vídeos. Así que es importante que cada vez que veas uno de los vídeos no olvides hacer clic en ese botón de suscripción ya que actualmente a los patrocinadores no les interesa puesto que nuestra conversión de suscriptores a vistas es del 2.6% es decir no es una comunidad activa. Si te suscribes podemos conseguir mejores premios, mejores incentivos cada vez que logremos un hito y regalarlos a nuestros seguidores. Así que acuérdate siempre cada vez que veas un vídeo hacer clic en el botón de suscribirse y activar la campana. No olvides apoyarnos para que podamos apoyarte a ti. Gracias y hasta luego.